Sentimiento del viernes de fiestas en pandemia. No sé qué me da más miedo, seguir confinado en mi casa o que me levante en el confinamiento. Hace tantos días que no salgo, es pánico lo que siento. Me asomo a la ventana, no veo a nadie por la calle. La paz es casi absoluta, el silencio me llama. Ni a respirar me atrevo, se han callado los niños, los mayores siguen escondidos. Cae la noche, un tambor se oye, le acompañan cohetes. Es finales de abril. En mi pueblo, en abril son las fiestas. ¿Qué pasará este año con ellas? Miro al lado contrario de mi casa. Veo el cerro. Está iluminado. Lo corona a una luz, la luz de la esperanza. Sigue el silencio. Yo en mi ventana. Suena el tambor, los cohetes. Se suman las campanas. ¿A qué llaman? No habrá novenas. ¿Bajo a la plaza? No habrá nadie. No se oye un alma. Agudizo mi oído. En el silencio oigo voces. Como una canción. Y de fondo sigue el tambor. Aumentan los cohetes. También las voces de la canción. Me sumo al tono. Comienzo a cantar. Me sale la letra. Es el salve luz de María de la Cabeza. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!